Yo creo que en base al entrenamiento, al esfuerzo que uno viene haciendo, yo creo que se logran las cosas. Yo sabía que tarde o temprano me iba a llegar la oportunidad, yo creo que eso fue lo que me hizo motivarme más, saber que iba de titular y darlo todo en la cancha fue lo mejor de mí y ayudar a la selección a sacar no un resultado favorable, pero sí evitar algunas malas rachas como han sido las goleadas que nos han dado anteriormente y yo creo que eso fue lo bueno de mí, que di todo en la cancha. Sí, en cada disparo, en cada atajada que yo hacía, me sentía muy bien, me sentía con bastante respaldo en mis compañeros, yo creo que también le estuve respaldando yo a ellos, haciendo esa atajada y dándoles la confianza necesaria para que ellos siguieran haciendo su trabajo. ¿En algún momento en la mente te pasaba el pueblo de Nicaragua? Bueno, sí, tenía que, bueno, cada quien hace su trabajo en la cancha, yo creo que me tocó a mí pues el día de ayer y yo creo que eso fue fundamental para darle la confianza y ganarme ese puesto pues ahí en la, otra vez en la portería, yo creo que voy a seguir trabajando para seguir mejorando y ganar esa confianza en todo. Sí, cuando terminó el partido pues todos revisamos nuestras redes sociales, pues yo creo que fue motivo eso de ver tanta gente que nos apoyaba, que nos decía que siguiéramos adelante, que todavía faltaban dos partidos, esto no se ha acabado hasta que terminemos los dos partidos, yo creo que Nicaragua ha sido un, ha venido desde abajo haciendo las cosas bien y podemos hacer muchas cosas más en estos dos partidos que vienen. Un saludo a todos y gracias por darme su apoyo y la confianza, yo creo que vamos a seguir haciendo el trabajo bien y Dios primero pues nos dé estos resultados que vienen.